El gobernador Marco Mena entregó más de 3.5 billones de pesos a 750 productores tlaxcaltecas provenientes del componente de atención a siniestros agropecuarios, con lo que se atenderán las afectaciones que se registraron en más de 2.000 hectáreas de cultivo a consecuencia de las condiciones climáticas. En el evento que se realizó en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, el gobernador Mena refrendó el compromiso y respaldo del gobierno del estado con el campo y las familias que lo hacen producir, al destacar el vínculo que todos los tlaxcaltecas tienen con este. Ante productores beneficiados, Marco Mena subrayó que la administración estatal se mantiene atenta de los retos que enfrentan las familias que dependen del campo, luego de que los fenómenos climáticos que se registran en la entidad, por lo que el recurso que reciben les permitirá prepararse para este año y ayudarnos a que su cosecha sea productiva. Al hacer referencia al esfuerzo que realizan los productores tlaxcaltecas para que el campo produzca y los habitantes del estado puedan alimentarse, el gobernador Marco Mena enfatizó que el campo forma parte de la historia de la entidad y del origen de sus habitantes. En su mensaje, Marco Mena refirió que el apoyo que hoy se entrega es el resultado del respaldo del presidente Enrique Peña Nieto con Tlaxcala y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se traduce en beneficio directo para 750 familias que dependen de las actividades del campo. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.